¡Ey! ¿Qué? Jugamos en casa, pero el Arsenal tiene mejor equipo, lógicamente, y seguramente nos va a eliminar. Por lo que estoy viendo aquí, el finalista es el Stock, que se ha cargado el Liverpool. A ver, a ver, a ver. Si nos cargamos al Arsenal, lo mismo ganamos la Copa, ¿eh? Porque el Stock está más o menos a nuestro nivel, digamos. No lo sé, no lo sé. Vamos a intentarlo, claro. Ya, pues, a ver qué pasa. Se ha recuperado Hood. Se ha recuperado Hood. Pero yo creo que no va a jugar. Yo creo que vamos a confiar en Lucas, ¿eh? Yo creo que vamos a confiar en Lucas. Morgan no me dio seguridad. Hood está tocado. No va a jugar. Pues... Pues, 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 pues. Vamos con esto que tenemos aquí. ¿Me habéis dicho que cambia a Schmeichel con Cidder? Podría cambiarlo, pero no lo voy a hacer. Para seis partidos que quedan, siete como mucho. Dejamos ya a Schmeichel ahí de titular. Y ya la próxima temporada se pondremos a Schmeichel de titular. Vale, pues nada. Tenemos aquí al equipo preparado. Está todo listo. A ver cómo sale esto. No sabía que jugábamos en casa, ¿eh? Pensaba que jugábamos fuera. Pero no pasa nada. Estamos en casa. Estamos con Larsen en el Mi Bestia Negra. Y estamos en la Copa. En la Copa. En la Copa que caímos ayer. Marca va a zoer. Marca va a zoer. Se lesiona a Tete. Las lesiones no paran, tío. No paran. Toda la temporada con lesiones, de verdad. Qué temporadita me han dado con las lesiones. Estamos ganando a Larsen, ¿eh? Por si no os habéis dado cuenta. Estamos ganando a Larsen, ¿eh? Y si acaba así, nos metemos en la final de la Copa. Nos metemos en la final de la Copa. Marca Ozil de penalti. Marca Ozil de penalti. Marca Márez. Marca Márez. Ojo. En caso de que haya penaltis, tenemos toda la ventaja del mundo. No hay. No hay penalti. No hay penalti. Vamos. Vamos, joder. Sí. Sí, tío. Que nos hemos cargado al Arsenal, tío. Nos hemos cargado al Arsenal. Que estamos en la final de la Copa. El Arsenal iba con todo. El Arsenal iba con todo. Lógicamente son unas semifinales. Hemos ganado al Arsenal, tío. Hemos ganado al maldito Arsenal. Y nos hemos metido en la final de la Copa. Creo que no podía empezar mejor el episodio, ¿vale? Creo que no podía empezar mejor esto. ¿Cuándo es la final? La final es, después de acabar la liga, es contra el Stock y nos toca fuera. Fue bonito mientras duro. Fue bonito mientras tuvimos la ilusión de ganar la Copa. Si nos toca fuera de casa, contra un equipo más o menos de nuestro nivel, va a ser imposible. Va a ser imposible. Lo intentaremos, sí, por supuesto. Pero, pero no. Ya os voy avisando de que no. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, ¿vale? Hemos llegado a la final. El objetivo era llegar a semis. Hemos superado el objetivo que nos marcaban. Así que, bien, ¿no? Bien. Bastante bien. Vamos a entrenar a Rashford, porque a Marte ya tiene 80. Y vamos a, vamos a seguir. Tenemos que reservar dinero para la próxima temporada, tío. Bueno, eso no es problema, ¿no? Cuando empiece la temporada te dan dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Nada, no han hecho nada. Eso sí, deberíamos reservar algo para renovar contratos. Porque no sé yo cómo estamos de contratos y todo eso. No sé si hay jugadores que se quedan sin contrato. Seguramente sí. Ah, no, no, no hay problema. Pues nada, nada. No hay problema con los contratos. No hay problema de nada. Bueno, sí, de lesiones. Tete, tres días. No es grave. Pero molesta. Molesta que se te lesione un jugador. Molesta. ¿Vale? Molesta. Vamos a hacer una cosa. Que estaba pensando yo. Ay, no podemos hacerlo. Estaba pensando en fichar un ojeador. Pero no puedo. No puedo fichar un ojeador. Igual con esto me da para fichar a uno. Pero... Ah, que ya tenemos los ojeadores. Vale, pues entonces no hay que fichar a nadie. Hay que montar las redes, eso sí. Vale. A este lo vamos a mandar a Inglaterra. Vale, lo vamos a mandar seis meses. Venga, cuesta 120.000. Lo voy a mandar seis meses, no más. Porque si no, no me va a dar para mandar a los tres. El otro lo vamos a mandar a España. Doscientos dieciséis mil cobra este, madre mía. ¿Por qué cobra uno tanto y otro tan poco? No lo sé. Y este último lo vamos a mandar. Lo vamos a mandar. Lo vamos a mandar a buscar al nuevo Dybala. Lo vamos a mandar a buscar al nuevo Dybala. Bueno, pues ya está. Tenemos los tres ojeadores mandados. Y lo que no sé es por qué no los he mandado antes. No pasa nada, ¿vale? Bueno, aquí estáis viendo el objetivo de la Emirates FI Cup. Es llegar a semifinales. Hemos llegado a la final. El objetivo está más que cumplido. Y si lo ganamos, pues va a ser una sacada importante. Pero no hablemos de ganar porque, a ver... No nos tenemos que ilusionar en vano. Es muy complicado. Es prácticamente imposible que ganemos. Si se gana, pues es una alegría que nos vamos a llevar. Si perdemos, pues es lo esperado. ¿Vale? Es mejor ir con esa mentalidad. Es mejor ir con esa mentalidad porque es que ganar es muy complicado. Vamos con el equipo titular contra el West Bromwich. Seguimos en la lucha por los puestos de Champions, ¿eh? Realmente. Estamos luchando por puestos Champions. Y si no, pues habrá que conformarse con la Europa League. Pero hay que seguir ganando partidos. Marca Willems. Hay que seguir ganando los partidos que quedan, ¿eh? No hay que... Joder. Marca Chadilly. Chadilly. No hay que tirar la liga ahora, ¿eh? Estábamos muy bien. Sí, la copa es un sueño bonito. Pero vamos a centrarnos en la liga. En la que todavía nos quedan partidos por ganar. Marca Márez. Nos colocamos uno, dos. Y una victoria puede ser buena. Una victoria es buena. Tres puntos más. Y seguimos en la lucha por los puestos Champions. ¿Cómo estamos? Séptimos. Bueno. A ver, la Champions está a cinco puntos el City. A cinco puntos el City, que es el que marca el límite, ¿no? Cinco puntos. Quedan cuatro partidos. Matemáticamente todavía es posible. Complicado, sí. Pero matemáticamente es posible. Tenemos un partido con el City. Si ganamos ese partido al City, lo mismo, nos colamos por ahí. ¿Vale? Hay que ir con calma. Pero conociendo bien la situación. A ver. Tenemos a Crystal Palace con un punto más, también un partido más. Hay que tener cuidado con el Crystal Palace, que sigue por ahí. Racha negativa que dura ya once partidos de Slimani. Slimani es un jugador que vamos a vender, ¿vale? No podemos tener un delantero que no marca goles. A Slimani lo venderemos y traeremos un extremo y pondremos a partir de delantero o ficharemos un delantero. No lo sé, ya lo veremos. Pero Slimani lo tenemos que vender sí o sí. Por detrás no creo que me vayan a alcanzar, ¿vale? Tenemos al West Ham a tres puntos y tenemos un partido menos. Hay que tener confianza, ¿vale? No vamos al día. Hay que tener confianza. Y por atrás yo creo que no nos van a alcanzar. Lo que podemos hacer en este final de liga, en estos tres partidos que quedan, o cuatro, es luchar por un puesto más alto. Y un puesto que no sea acceso a la Europa League, ¿no? Sin tener que jugar una fase de clasificación. El quinto puesto sería la clave. El quinto puesto sería la clave. Todo lo que sea por encima, mejor. Y si es por debajo, pues bueno, nos tendríamos que conformar. Vamos a ir con el equipo titular contra el Watford. Jugamos en casa. A ver, Watford, tío, que no vaya a tocar los huevos, ¿vale? Watford, por favor, no toquéis los huevos, ¿vale? Yo supongo que estaréis ya salvados. No os hacen falta los puntos. No estáis luchando por nada. A ver si os dejáis ahí un poquillo, ¿no? Y podemos ganar fácil, ¿no? No. Marca Mariapá. Con dos P's. ¿Quién es este jugador, tío? Que este jugador no lo conoce nadie, tío. ¿Quién es este jugador que me ha metido un gol? Y me va a joder. Hostias, tío, no podemos... Marca Williams. Marcame un segundo gol. Bardi. Mare. No, no. No marca nadie, tío. No marca nadie, tío. ¿Cómo empatamos con el Watford, tío? No lo estamos sacando. Y ahora de repente llega el Watford, tío. Y en casa empatamos, tío. Pues nos olvidamos ya de todo. ¿Qué queréis que os diga? Nos olvidamos ya de todo. A seis puntos el Tottenham. De haber ganado, el Tottenham estaría a cuatro. De haber ganado, el Tottenham estaría a cuatro. Nos olvidamos de la Champions, ¿vale? Nos olvidamos de la Champions porque quedan tres partidos y nos saca seis puntos. Es imposible. Vamos a centrarnos en los puestos... A ver, matemáticamente es posible, pero... No va a perder el Tottenham en los tres partidos que le quedan. Y bueno, bueno, espérate. Porque es que ahora tenemos que enfrentar al Tottenham y al City seguidos, ¿eh? Espérate, espérate. Porque todavía se nos va la mierda la temporada. Nos quedamos fuera de Europa. Y se liga. A ver. ¿Podemos discutir mi salario? Sí, podemos discutirlo, Mare. No hay problema. Vamos a ajustar esto porque va a cobrar más de... Va a pedir un aumento importante, seguramente. Vamos a renovarlo para que no se enfade. Para que esté contento en este tramo final en el que es necesario. Habría venido muy bien un gol de Mare, ¿eh? Habría venido bastante, bastante bien. Pero no ha llegado. No ha llegado ese gol. Mira. Ni he hecho aposta, tío. Lo he clavado. 30.000 más quería cobrar. 30.000 lo había puesto yo. Vale. Eso por un lado. Y por otro. Por otro. Por otro el Tottenham. Por otro el Tottenham. Si ganamos, empatamos a puntos con el Arsenal. Si ganamos, empatamos a puntos con el Arsenal. Ojo, ¿eh? Ojo. Si ganamos, empatamos a puntos con el Arsenal. Y nos quedamos a 3 del Tottenham. Ojo. Pero es que es el Tottenham, tío. Es que ese es el problema. El Tottenham es un equipo top. Mejor que el nuestro, lógicamente. Y va a tocar los huevos el Tottenham. No hace falta que lo diga. No hace falta que lo diga, tío. El Tottenham va a tocar los huevos. Como antes lo ha hecho el Watford. Vamos a ver cómo acaba esto. Creo que bien. Creo que bien, por favor. Al menos un empate. Vale. Marcas y Socorro empata a Willems. Willems se está destapando como goleador ahí en el lateral izquierdo, ¿eh? Lo voy a tener que poner delante de lo centro. Vale. Estamos empate a 1. Cambio de Hernández por Hernández. Grandísimo. Vale. Minuto 80. Esto está empate. Un gol ahora. Un gol ahora. ¡Sí! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Dreamwater. Dreamwater marca el 2 a 1. Sí. Nos colocamos a puntos. Nos igualamos a puntos con el Arsenal. Y nos quedamos a 3. Esto deja. ¡Ojo! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Ni tan mal. ¿Cómo estamos? Sextos. Vale. El Arsenal tiene el gol a Brás. Tiene el gol a Brás a favor. Eso no... No es bueno, lógicamente. Pero vaya, no nos queda otra. No puedo hacer nada. Vamos a ver el mensaje que tenemos ahí. Y seguramente este partido ahora con el City va a ser el que decida todo. El Crystal Palace está a 3 puntos. El Crystal Palace lo suyo es que pierda. Y que nos deje en paz. Es lo suyo. ¿Contra quién juega el Crystal Palace? ¿Contra quién juega? ¿Juega dentro del Hull City en casa? Ese partido lo tiene ganadísimo. ¿Y el último partido de Crystal Palace? Mi último partido es en casa contra el Burmout. Partido que debería ganar. Y el Crystal Palace fuera contra United. Vale. Ese partido de Crystal Palace no lo gana ni de coña. Vale. Eso es bueno. Eso es bueno. El Crystal Palace, aunque yo pierdo este partido, no creo que me alcance. Creo que podemos tener la sexta plaza asegurada. Pero esto es el FIFA. Y ayer con el Madrid me eliminó el Numancia de la Copa. Así que vamos a ir con calma. Partido, partido. Quedan dos. Tres en total, si contamos la final de Copa. Y nos jugamos todo en tres partidos. Nos jugamos todo en tres partidos. Todavía podemos acabar en Champions. Pero igual que podemos acabar en Champions, podemos acabar fuera de la Europa League incluso. ¿Por qué está a seis puntos a West Ham? ¿El West Ham me puede alcanzar? ¿Puedo quedarme fuera de Europa League? Creo que sí. Creo que sí. Bueno. Bueno, espérate, 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 espérate. Que esto es la premia, tío. Que aquí a Europa League va el quinto y los dos campeones de Copa. Espérate. Porque es que juego la final de Copa contra el Stock. Es que si el Stock gana la Copa, yo no voy a Europa, tío. Y la Capital One no sé quién la ha ganado. Tengo que mirarlo, tengo que mirarlo. Esto es importante, eh. Hostia, es que se me había ido la cabeza, tío. Que esto es la premia, tío. Vale, esta la ha ganado el Todeshan. Joder, el Stock ha llegado a las dos finales de Copa. Increíble. El Todeshan ganó una. Y el Todeshan... Vale, 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 vale. El sexto va a Europa League. El sexto va a Europa League. Va el sexto y el séptimo va a ir si gano yo. Si yo gano... No, espérate. No, si yo gano la Copa... Si yo gano la Copa, el séptimo tampoco va. Pero, bueno, si gano la Copa voy yo, vaya. Porque soy campeón de Copa. Bueno, da igual. O ganamos la Copa o acabamos sextos. El séptimo no va a Europa, eh. El séptimo no va a Europa. Más nos vale acabar sextos. O quintos. Voy a callar... Le voy a dar ya el partido. Contra el City. En el Etihad. El City se juega... El City se está jugando cosas importantes. El City va a ir con todo. Y al City lo expulsan al Clipsy, tío. Le expulsan al Clipsy. Voy a beber agua, eh. Necesito beber agua. Vale. Coleman marca. Increíble. Están jugando con uno menos y me marca Coleman. Empata a Bardi. Empata a Bardi. Grandísimo, Bardi. Bardi, grandísimo. Slimani, es tu momento. Slimani aparece para marcar un gol. Brahim... Uf, menos mal que ha sido Brahim que ha fallado. Menos mal que ha fallado Brahim y ese penalti. 1-1. Bien. Bien. Sí. Doy por bueno un empate a uno contra el City en el Etihad. Nos colocamos quintos. El Crystal Palace ha ganado. Vale, vale, vale. Sí, sí, espérate. No, no. Espérate que ha sonado como sorprendido y asustado un poco. No, no. Este partido es el que tenía que ganar. El que tenía que perder es el siguiente. Estamos a un partido de acabar la liga y todavía no se ha decidido nada. Bueno, seguramente sí. Algunas cosas se han decidido ya, ¿no? El descenso, el campeón de liga. Todo eso se habrá decidido ya. Pero los puestos europeos no, para nada. De hecho... De hecho... Bueno, tengo que esperar a que juegue el Tottenham en su partido. Pero en este momento sigo teniendo opciones de acabar en Champions. En este momento sigo teniendo opciones. Voy a detener esto a ver si se ha jugado ya. Bueno, Marius, no tengo ahora mismo para pagarte. Cuando acaba la liga de pago. El Arsenal ha empatado. No tenemos ya opciones. Acabar en Europa League. En Champions, quiero decir. Ah, sí, sí, sí. Sí que tenemos opciones. Espérate. Podemos igualar a puntos con el Tottenham. Pero el Tottenham tiene una diferencia de goles mucho mayor que la mía. Vale. ¿Qué opciones quedan ahora? ¿Quinto o sexto? Depende un poco también del resultado del Arsenal. No quería meterme aquí. Quería meterme en partidos. ¿Contra quién juega el Arsenal este último partido? El Arsenal que ha empatado contra el Stock. Le tengo que dar las gracias al Stock. Arsenal Everton en casa del Arsenal. Complicado, ¿eh? Vale. Para acabar sextos solo tenemos que ganar nuestro partido. Para acabar quintos tenemos que ganar nuestro partido. Y que el Arsenal no gane. ¿Vale? Están bien hechas las cuentas, ¿no? Si empatamos y el Crystal Palace gana. El Crystal Palace es sexto. Y yo me jugaría Europa en el partido de Copa. En la final de Copa. A ver. Es en casa contra el Burmout. No voy a perder, ¿no? En serio. No, no. A ver, en serio. No voy a perder ni voy a empatar contra el Burmout. Voy con mi equipo titular. Vamos a ganar al Burmout, ¿no? No me jodas. Voy a darle... Voy con miedo, ¿eh? Voy con miedo. Este equipo... Seguramente esté ya descendido. No lo sé, pero que no me toquen los huevos, ¿eh? Arsenal 1, Everton 1. Bien. Marca Vardy, bien. ¡Uf! Marca Vardy. Venga, venga, ya está, ya está. Vale. El United está empatando con el Crystal Palace. El Arsenal marca ahora el 2-1. Ojo, cuidado que meten el 2-1. Vale, 3-1 Slimani, Slimani, Slimani. No has aparecido en toda la temporada, pero has marcado ahora para sentenciar esto. Gracias. Gracias, de verdad. 4-1 Williams. Vale, 4-1 Williams. Creo que Crystal Palace ha empatado y creo que el Arsenal ha ganado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya ha acabado sexto, ¿no? Leicester City ve que la valoración del club aumentará algo menos de Dark Spectre. Estos titulares no se entienden, tío. A pesar de que ya está valorado en 900 millones, el presupuesto de los gigantes asciende a unos 991,15. Ah, pues gracias. Muchas gracias. Slimani por fin marca. Sí, ya era hora. A ver si ahora, después de 14 partidos, meten dos partidos seguidos, ¿no? Y marcan la final. Vale. Estaba muy tenso, ¿eh? Estaba muy nervioso. Estaba muy nervioso, de verdad. Y ahora nos jugamos la final. Contra Stock. Y nos toca fuera de casa. Como ya he dicho antes, podemos soñar, pero es complicado. Es complicado ganar una final fuera de casa. Es muy complicado. Ojo, ahí estáis viendo. Podría haber habido un clásico en la final de Champions. Me quiero meter en la Liga. ¿Dónde está la Liga? Ojo, podría haber habido un clásico y al final ningún equipo español. Es increíble. Igual que aquel año, ¿no? Que al final los dos alemanes eliminaron a los dos españoles y hubo clásico alemán. En vez de clásico español. Bueno. Aquí estáis viendo la clasificación de Liga. El United que ha ganado la Liga sobradísimo. Pero sobradísimo. De hecho, hace varias jornadas seguramente que la ganó. Chelsea segundo, el City tercero, el Frenjan cuarto, el Arsenal quinto y yo sexto. Empatado a puntos con el Arsenal. Y por un gol, ¿eh? Por un gol y la diferencia de goles. Lo estáis viendo ahí. El Arsenal 14 y yo 13. Por un maldito gol, tío. Una pena. Bueno, por un gol no. En realidad es por dos, ¿no? Porque en caso de empate habría contado los goles a favor, creo. Y el Arsenal tiene más que yo. Si hubiese marcado dos goles más a... Si no hubiese encajado ese gol y hubiese acabado el partido 5-0 en vez de 4-1. Pues igual habría acabado yo quinto, ¿no? No sé si os he cumplido el objetivo de la liga. Sinceramente lo digo. No he cumplido el objetivo de la liga. Acaban un puesto de la liga europea. No he cumplido el objetivo de la liga. Pero es que... No puedo acabar quinto con el Leicester, tío. Mucho he hecho para acabar sexto. Mucho he hecho para acabar sexto. Y después de todas las lesiones que hemos tenido durante la temporada. Mucho he hecho. Y ahora... Y ahora ya vamos a jugarnos un poco aquí... Nuestro sueño, ¿no? El llevarnos un título en esta temporada. Sería bonito llevarnos la copa. Pero ya he dicho antes. Es un imposible. Si hubiese tocado en casa... Yo estoy seguro de que la ganamos. Ahora bien. Toca fuera. No toca fuera. Es jugársela... Es jugársela, tío. Es... Es no sé, tío. Es... Pensar que podemos ganarla, pero... Saber que es una realidad imposible. El stock viene de empatar tres partidos seguidos. Pero nosotros venimos con la ilusión. Venimos de acabar sextos. ¡Marca Márez! ¡Marca Márez! ¡Marca Márez! Voy a dejar de decir Marca Márez. Porque marca... Bardi. No, ¿no? No, no cuela. Amarilla es Limani. Me da igual. Haz faltas, es Limani. Haz lo que sea. Para el juego. Impide que marquen gol. Minuto 70 de partido. Estamos 0-1. Estamos ganando... Marca Boya. Marca Boya y esto va a ir a la prórroga. Pfff, marquen bola. Empate a Márez. En caso de empate hay penaltis. En caso de penaltis ganan de casa. Si hay penaltis ganan de casa. Nada. Si es que lo he dicho. Si es que lo he dicho, tío. Teníamos el partido ganado. Marcan en el 75. Le empatamos en la prórroga. Después de que empiecen ganando ellos. Y en penaltis ya lo he dicho, tío. En penaltis gana siempre el de casa. Pues nada. Enhorabuena el stock. Porque ha llegado a los penaltis en las dos copas. Y en una ha perdido y en la otra ha ganado. Es que, tío. Toca mucho los huevos porque en la otra final de copa ganó en penaltis el equipo de fuera. No podría haber sido al revés. No podría haber ganado el stock la final de la copa de la liga y yo haber ganado esta. No. No. Nada que también hay que tener suerte. El stock tiene su suerte de jugar las dos finales de copa en casa. Tiene su suerte el stock. Empatamos a dos y perdemos en penaltis. Es lo que he dicho antes. De haber jugado a la final en casa la ganamos seguro. De haber jugado a la final en casa la ganamos seguro. Pues ha tocado fuera. Ha tocado fuera de casa. Y este juego que está mal hecho. Porque está mal hecho. Pues beneficia siempre al de casa. Aunque sea una final en campo neutro. En fin. Espero que os haya gustado este final de temporada. Ya sabéis que si es así podéis dejar un like. Seguiremos con el Easter. No creo que me echen. Tengo ahora la duda. No creo que me echen. No creo que me echen. Clasificate para Euroleague. Me he clasificado para Euroleague. He acabado sexto. Me he clasificado. He cumplido el objetivo de la copa. Como estáis viendo aquí. No he cumplido de la liga. Pues no sé. No sé. Esto sale como no cumplido. No sé el motivo por el que no sale cumplido aún. Sabemos evidentemente que me voy a clasificar para Europa League. Pero bueno. A lo mejor hasta que no juegue la fase de clasificación. No me lo ponen como marcado. No lo sé. En fin. Espero que os haya gustado este episodio. Este final de temporada. Sabéis que si es así podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima. Hemos acabado sin títulos. Pero bueno. Hemos acabado sextos en liga con el Leicester. Y en la final de copa. En la final de copa. Hasta la próxima.